Los enfrentamientos entre leones y leopardos pueden ser brutales y pueden resultar en lesiones graves para ambos animales. Los leones y los leopardos son depredadores poderosos y a menudo compiten por los mismos recursos, como la comida y el territorio. Los leones y los leopardos son dos de los mayores y más poderosos depredadores en África, a menudo, compiten por los mismos recursos, incluyendo la comida y el territorio. Esto puede resultar en enfrentamientos brutales entre los animales, aunque también es posible que convivan en armonía y compartan el mismo hábitat. En general, la dinámica de la competencia y la cooperación entre los leones y los leopardos está influenciada por muchos factores, incluyendo la disponibilidad de recursos y la composición y dinámica del grupo. Es posible que los leones roben comida de los árboles de los leopardos, ya que ambos animales son depredadores y compiten por los mismos recursos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los leones no son expertos trepadores y pueden tener dificultades para alcanzar la comida en un árbol. Los leopardos, por otro lado, son excelentes trepadores y pueden defender su comida más fácilmente al subir a ramas más altas. En este caso, aunque el león intentó robar la comida del árbol del leopardo, puede que no haya tenido éxito debido a sus limitadas habilidades trepadoras. El leopardo, por otro lado, es un trepador hábil y puede proteger su presa al subir a ramas más altas del árbol. Sin embargo, en algunos casos, el león puede lograr robar la comida del leopardo. En la naturaleza, los animales a menudo compiten por los mismos recursos, como la comida, lo que puede resultar en enfrentamientos brutales. En estos enfrentamientos, ambos animales pueden sufrir lesiones graves y aunque estos comportamientos son una parte común de la vida silvestre, pueden resultar en la muerte de uno de los animales. Sí, es cierto que los enfrentamientos entre leones y leopardos pueden ser peligrosos y violentos, y pueden tener consecuencias graves para ambos animales. Es una parte natural de la dinámica de la vida silvestre y los depredadores a menudo compiten por los mismos recursos. Sin embargo, estos comportamientos a veces pueden resultar en la muerte de uno de los animales. Sin embargo, también es importante destacar que los animales también pueden convivir en armonía y compartir el territorio y la comida. Los leones y los leopardos pueden tener conflictos debido a la competencia por recursos y territorio. Un ataque mientras un leopardo está durmiendo o cazando es un escenario posible, pero el resultado final depende de muchos factores individuales y cada encuentro puede ser diferente en intensidad y resultado. Exacto, cada encuentro entre leones y leopardos es único y depende de varios factores, incluyendo la edad, el tamaño y la condición física de cada animal, así como de la situación específica en el momento del encuentro. Es posible que los leones ataquen a los leopardos de forma rápida y agresiva si sienten que su territorio o comida están en peligro. Sin embargo, el resultado final depende de muchos factores individuales y cada encuentro puede variar en intensidad y resultado. Sin embargo, cada encuentro entre leones y leopardos es único y el resultado final depende de factores como la situación, el tamaño y la fuerza de cada animal, y otros factores ambientales. El tamaño y la fuerza de cada animal, y otros factores ambientales, que trovamos un lugar abierto y el tamaño y el tamaño de la masa. El tamaño y el tamaño y el tamaño de la población, y los factores ambientales, que quien nos hachos de igualdad y los factores en el resto, y el tamaño del tamaño de la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!